El que ofrece una magno siempre es el gran Pablo, que está en Pueblo Victoria. Algo nos adelantó, pero hay un merendero que necesita entonces una magno. Y Pablo aprovecha entonces para dar difusión a esas necesidades que seguramente redunden en el beneficio de muchísimas personas. ¿O no, Pablo? Fede, querido, buen día. Bueno, no sé si se escuchan los gritos de alegría de los chiquilines que están en el fondo del merendero mirando la tele porque prendieron, pusieron Canal 4 obviamente y ya se están viendo ahí, entonces ahí se fueron todos para ver la televisión. Estamos con Julio acá del merendero Pueblo Victoria. Acá tenés. Como ves está muy lukeado con los colores amarillo y negro porque mucho tiene que ver el Club Peñanol. Son, mirá, de la Peña, de Eduardo Pereira y acá estamos con Julio Dávila que es un poco el responsable del merendero. Buen día, Julio. Buenos días. Bueno, contame un poco. Acá se le da el desayuno y la cena, como dice ahí en el pizarrón, a los niños del barrio. A las 20 horas. Y ya aprovechamos para invitar a todos los niños, las mamás que piensan que esto es por los colores. Acá no van los colores, sino una necesidad. A eso nos estamos abocando nosotros. Por lógica, el que encara esto yo soy solo por el tema del COVID porque los niños sabemos que son los portadores de un montón de virus. Entonces la cara y el trabajo lo hago yo. También invito a las mamás y a los papás que se involucren en esto que es de todo el barrio. Yo estoy solo en esto hace mucho tiempo. No me molesta, lo hago con mucho gusto, con un amor tremendo. Pero no vendría mal una ayuda de corazón, ¿no? Totalmente. Una hora que dediquen, porque ya como ustedes ven, ahora no hay ninguno. Mire que se llena esto de chiquilines. Yo te he llamado, bueno, para coordinar esto que estamos haciendo ahora varias tardes. Y siempre lo agarro con las manos en la masa. Todas las tardes lo agarro cocinando algo. Julio me manda fotos. Ayer, por ejemplo, me dice, estoy haciendo unos fideos con tuco. Y además están, además de obviamente el desayuno y la cena, que es el fin principal de este lugar para los chiquilines del barrio, también están en obra, por eso se ve un poco así capaz desordenado, porque están en obra, están haciendo un baño. Muchos chiquilines se bañan acá también, por ejemplo. Les lavamos la ropa acá, porque algunos no tienen jabón, otros no tienen lavarropa. Otros por el tema de la luz. Entonces acá hacemos la gauchada y también cumplimos esa función. ¿Cuántos niños más o menos vienen a desayunar y cenar? Ahora están viendo 22, 23 más o menos. 22, 23 niños que vienen a desayunar y cenar todos los días. Exactamente. Por ahora están viendo esa cantidad. A veces viene un poco más. Cuando van a cobrar la tarjeta de eso, lógicamente baja el número. Ayer el tuco, ayer fue por una mamá de allá abajo. La mamá de ella fue la que compró carne picada para hacer... Porque la carne acá es solo un polvo. Claro. Compró la carne para hacer el tuco. Porque vino a preguntar a ver qué iba a cocinar. Y me dijo, como siempre, guiso. Yo hago guiso. Y de lenteja. Y me dijo, yo pongo la carne y hacemos tuco. Bueno, ponga la carne usted y hacemos tuco. Pero a mí me gustaría que más mamás o padres colaboraran. Porque esto no es por los colores. Él es de Nacional. Tenemos gente acá que es de Nacional. Ha venido gente de Danubio. El sanitario es de Danubio. Claro. El sanitario es de Danubio. Uno de los albañiles que vino a trabajar, que son la cuadrilla de los cuanti, que revocaron, hicieron todo el baño. Por lo cual, vinieron a hacerlo solidariamente. Soledad Carbonera, que nos ayuda tremendamente. La verdad, eso lo quiero destacar. Soledad Carbonera ha estado siempre al lado de nosotros. También un comité de Malvin, Pedro Lerena, que hace un año nos está trayendo el pan, la leche, cada dos semanas. Y de a poquito se va involucrando el barrio también, ¿no? Bueno, recién uno de los chiquilines lo quiero decir porque es un detalle que está bueno. Por más que esto esté identificado con Peñarol y Julio, el responsable de Peñarol y todo lo que vos quieras. Recién cuando apenas llegué, uno de los chiquilines me dijo, Julio nos enseña a no pelearnos por los colores. Que eso también, más allá de darle la comida, dejarlo bañarse, lavarle la ropa, está bueno que se lleven algo extra a todo eso. Vamos a, esto es la Magno, o sea que hace falta un pedido, hacen falta varias cosas, pero vamos a pedir algo que es muy importante para ustedes, que es una garrafa. Una garrafa y estamos precisando un calefón. Una garrafa y un calefón. Para el baño que va a ser de ellos. Me decías que la garrafa, por ejemplo, están cocinando con la de un vecino acá enfrente, que se las presta para cocinar. Rodrigo me presta la garrafa de él porque la, tenemos una sola, se nos queda acá a veces y no, y tenemos una cocina eléctrica, pero lógicamente por el costo del uno podemos usarla. Este, ya la usé y el que paga la luz es mi hijo, se le paran los pelos cuando viene el recibo. Entonces me dice, no papá, manejate. Entonces le dije al vecino, Rodrigo, que amablemente me prestó una garrafa y con eso me estoy resolviendo hasta el momento. Entonces, estamos precisando varias cosas. Ahí abajo van a salir los números que uno es de julio y otro es de la secretaria, del secretario, Sergio Paz, el secretario de acá del merendero, que le da una mano a Julio. Ahí abajo están saliendo los números y pueden llamar a cualquiera de ellos. Cualquiera que tenga una garrafa que pueda donarla o un grupo de vecinos, acá en la Magno a lo que apaleamos es a la solidaridad, no tiene por qué una persona que tiene una garrafa traerla, pero capaz que entre un grupo de vecinos del barrio o de otro barrio se juntan, hacen una vaquita, pueden comprar una y la arriman hasta acá. Estamos en la calle Aurora 389 en Pueblo Victoria, un barrio que queda entre Capurro y la Teja, ahí en el medio, y están precisando una garrafa, un calefón y obviamente cualquier tipo de comestible es bienvenido para preparar la cena y los desayunos. Sin palabras, sin hablar. Como les decía, el comité este que nos da una mano cada dos semanas, que nos traen huevos, porque saben que yo hago bizcochuelos, leche, pan, roya, cada dos semanas, a veces, lógicamente me quedo corto. Porque yo supuestamente cocino de lunes a sábado, pero acá muchos les pueden decir que vienen los domingos. Yo atiendo a cualquiera, o sea, si tienen hambre y golpean el portón, les abro y les hago algo, porque no tiene misterio hacer algo medio rápido. Pero que lo entienda todo el barrio, que esto es de todo el barrio, acá no hay ningún color porque el fanatismo... Ayer nomás una tía me paró de un niño que era de Nacional y porque empezó a venir acá desde Peñalos, yo digo, es un niño, es un niño. Entonces yo a los niños no los obligo, acá le puede preguntar, yo no los obligo. A él que es de Nacional, yo digo, vos vení con la camiseta puesta, vení con la camiseta del cuadro que vos sentís que te gusta, punto. Hay muchos de Montevideo, Uruguay, de La Chala, Los Magos, pero acá no son los colores, es la empatía. Totalmente, y más en esta época que lo precisamos. Tenemos que cerrar, pero dos cosas antes. Primero, regalarte esta tabla para que piques la cebollita y todo para un buen tuco, como hacés todos los días para estos chiquilines, que lo hacés con mucho amor. Y esta gente de Cosas Nuestras también hace estas cosas con mucho amor. El teléfono es 091-721-960, 091-721-960. Le vamos a dejar esta tabla a Julio de Regalo para que siga realizando esta tarea tan noble que hace. Y vamos a repetir, necesitamos acá, en el merendero del pueblo de Victoria, un calefón, porque los chiquilines se bañan acá. Una garrafa, que es tan corto, tienen una sola, se termina, el vecino les presta, estaría bueno tener, así se la devolvemos al vecino. Y después, obviamente, cualquier tipo de comestible, huevos, harina, polvo de hornear, lo que sea, polenta, ropa también, porque también se le da ropa a las chiquilines. Cualquier colaboración que puedan, están abiertos los teléfonos que dejamos abajo y pueden pasar también a visitarlos por Aurora 389. Julio, muchas gracias, felicitaciones por la obra y esperemos que funcione. Amén, que sí. Espero que todo el mundo lo entienda esto, que es importante para todos. Totalmente. Fede, tremenda obra la de Julio. La solidaridad no tiene colores, la empatía tampoco, el querer dar una mano, el querer construir una sociedad mejor entre todos tampoco tiene colores. Seguramente, forjando el temple, el carácter y los valores de estos niños y adolescentes que están allí, construiremos una sociedad mucho mejor. Miguel, ¿me podés poner de vuelta el teléfono abajo del contacto? Ahí está. Muchísimas gracias. 097-535-624 o 092-808-016. Si te quedás un rato más ahí, seguramente algún teléfono... Ibaristo, llamá, Ibaristo. Vamos a llamar a Nacho, no sé si volvió, Juan Pedro, Jorge. Ya una garrafa, un calefón y aquellos que puedan colaborar semanalmente con alimentos, seguramente serán bienvenidos y sumamente agradecidos por la botijada. Sin importar los colores, por la botijada nacional, de Peñarol, del cuadro que sea. Gracias, Pablo. Fuerte abrazo para vos. Un abrazo, Fede. Nos vemos. Hasta mañana. Terrible, Magno. Ojalá de resultado. Después nos contarán entonces si llega esa garrafa y algunas otras cosas que ustedes entiendan puedan colaborar. ¡Gracias por ver el video!